¿Qué es la Vía Internacional de la Vía Internacional? ¿Qué es la Vía Internacional de la Vía Internacional? ¿Qué es la Vía Internacional de la Vía Internacional? ¿Qué es la Vía Internacional? ¿Qué es la Vía Internacional? ¿Qué es la Vía Internacional de la Vía Internacional? ¿Qué es la Vía Internacional de la Vía Internacional? ¿Qué es la Vía Internacional de la Vía Internacional? ¿Qué es la Vía Internacional? ¿Qué es la Vía Internacional? ¿Qué es la Vía Internacional de la Vía Internacional? ¿Qué es la Vía Internacional de la Vía Internacional? ¿Qué es la Vía Internacional de la Vía Internacional? Un tema muy recurrente que a todos los vecinos les preocupa es el tema de la seguridad de la Vía Internacional. Y nosotros hemos dicho que lo que necesitamos es contundencia en las herramientas que se aplican en el ataque al delito. Más y mejor policía, mayor capacidad tecnológica, más y mejores cárceles, porque naturalmente no son suficientes y eso hace que muchas veces, sobre la base de la idea, entre comillas, de un falso garantismo, jueces dejan en libertad a delincuentes que tendrían que estar presos muchas veces porque no hay lugar. Si no hay lugar, tiene que haber más y mejores cárceles para que cuando salgan, salgan recuperados. Y más lugar, porque si están en una comisaría, entran en una especie de zona gris, de convivencia con la policía, en donde eso puede hacer que determinados sectores de la policía cruzados por la corrupción que está permitiendo el avance del narcotráfico, se conecten con el delito y pasen a formar partes como si fuesen todos de una misma familia. Hay que poner las cosas en orden, hay que poner cada cosa en su lugar. El que cometió un delito, le caiga el peso de la ley. Y para eso, lo que hay que tener es contundencia en la respuesta. Así es lo que le ha faltado al gobierno provincial y lo que nosotros queremos para la provincia de Buenos Aires en el próximo año. En cuanto al gobierno provincial, la semana pasada Scioli estuvo ofreciendo un acto en La Plata. ¿Dónde deslizó críticas hacia la figura de Sergio Massa en cuanto a los puertos? ¿Qué opinión le merece? Siete años después de estar en el gobierno, que se equivoca en la cantidad de puertos, la verdad que a mí me da vergüenza porque se equivocó. Le están fallando los números en algunos temas al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eso es por desconocimiento. Miren, el compromiso con la gestión se muestra cuando uno la conoce. No necesita estar leyendo ningún papel. Le vienen los números a la cabeza porque es como que conoce su negocio. ¿Qué comerciante no sabe lo que tiene en la góndola? Porque tiene un control diario de cuál es la situación de su propio comercio. Lo mismo en su familia. Alguien que ama lo que hace, y nosotros decimos, tenemos esto muy en claro. Desde el principio, desde que nacimos como fuerza política, lo hacemos con el compromiso de saber que conocemos lo que estamos haciendo, que formamos los mejores equipos, que tenemos respuesta para cada uno de los temas. Y no caeríamos. Se puede cometer un error, uno se le puede pifiar en algún tema. Si estamos hablando de miles, por ejemplo, hay 20.900 establecimientos educativos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, podrá haber 20.948, creo que fue el último número que yo vi. O podrán ser 20.700. Porque es un número muy grande. Ahora equivocarse en la cantidad de puertos es un error bastante grosero siete años después del gobierno. Pero nosotros creemos que, más allá de cualquier cosa, la crítica hacia Sergio, hacia el espacio del Frente Renovador, es más por las cosas positivas que tenemos, por nuestra situación electoral, porque al mismo tiempo venimos de ganar una elección, y eso nos pone en inmejorables condiciones de cara al futuro, y eso nos pone un poquito nerviosos y hace que seamos víctimas de algunas chicanas. El Frente Renovador... 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 Gracias por ver el video.